. Hulk Hogan recibirá 102 millones de euros de indemnización por su video sexual. . Un juez de Florida, en los Estados Unidos, falló el viernes pasado a favor de Hulk Hogan en la demanda que el ex luchador le entabló en 2012 al sitio Gauquer por la publicación de su video íntimo. . Ahora, la empresa detrás del portal deberá pagar 115 millones de dólares de indemnización. . Hogan, de 62 años, se mostró aliviado entre lágrimas tras escuchar la sentencia del juez en el tribunal de San Petersburgo, Florida, por la que recibirá 15 millones más de los que había pedido en 2012, informó el sitio de Huffington Post. . 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 es escabrosa, además, por otros motivos. El famoso luchador mantenía relaciones sexuales con la mujer de su mejor amigo. Todo comenzó en el 2007. Entonces, y según relató el propio Hogan en el juicio, su mejor amigo, Bubba Clem, le pidió que tuviera relaciones sexuales con su esposa. . Clem le explicó que el suyo era un matrimonio abierto, que la pareja tenía problemas y que podría ser una buena terapia. Hogan declaró que él no sabía que el encuentro estaba siendo grabado. Y en el 2010 algunos portales de internet mostraron fotogramas. En el 2012, Gauquer, un sitio conocido por sus pocos escrúpulos, colgó el video completo. Y Hogan lo denunció. Hogan, cuyo nombre real es Terribollea, se vio obligado a aclarar detalles íntimos durante este juicio, como que su miembro viril no mide 25 centímetros, informó el sitio New York Daily News. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.